Jamás volverás a sentir El calor del amor que te di Total, para ti es igual Me vaya o me quede tuya No sientes nada, no te importa Es el final Partir, buscarle otro querer Que sienta esta clase de amor Total, para ti es igual Que busque y que encuentre la felicidad Sabes que no te olvidaré Creerás que mi amor te perdonará Que creerás Que algún día volveré por ti Sufrir, es inútil sufrir Por ti Sin caso de cambiar Va a ser Que me extrañarás Pues algún día te preguntaré Si te olvido y solo diré Jamás Sufrir, es inútil sufrir Por ti Por ti Si nunca has de cambiar Pasar, pase Que me extrañarás Que me extrañarás Solo diré Solo diré Jamás 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 pay